Este es un 2013 Volkswagen Tiguan. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un turbo cargador, un diferencial electrónico Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 7,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.